Oración de la mañana de hoy lunes 20 de mayo del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las muradas de Jacob Salmo 87 Te adoro Señor Gloria a ti mi Señor, a ti que aprecias a los débiles, a los pobres, a los pecadores A ti que amas y brindas tu misericordia sin limitarte Te bendigo Dios generoso, porque tú todo lo entregas He podido experimentar tu amor en mi vida, porque siempre obtengo lo que necesito Ten piedad Señor Reconozco mis pecados Señor, soy consciente de no haber actuado siempre de acuerdo a tus mandamientos Porque sé que pensar mal de los demás, codiciar sus bienes, no perdonarlos, es una falta grave Y puede ser Señor, que en mi imperfección no haya podido controlar mi mente Es que debo reconocerte, que en ocasiones mis semejantes suelen descontrolarme Me cuesta ser paciente ante sus ofensas Por eso Dios mío, te imploro que me hagas mansa y humilde de corazón Te agradezco Señor Gracias Padre por un día más, por socorrerme un cuerpo y una mente sana Sé que en ocasiones suelo tener achaques, pero tú me das el valor para sobreponerme Gracias Señor, gracias porque vives atento a mis plegarias Porque buscas la manera en que te escuche Gracias por la región en la que vivo Porque existe la paz y la tranquilidad que muchos anhelan tener Te pido Señor Te pido Padre Clemente por las viudas y huérfanos Para que encuentren en ti el amparo que necesitan Para que al escuchar tu palabra Se sientan consolados y esperanzados Que puedan descubrir en esta realidad de la muerte Tu presencia y tu misericordia De igual manera Señor En este lunes te pido por las almas del purgatorio Para que tú mi Dios Clemente Te apiades de ellas y les concedas el descanso en tu reino Te entrego Señor En esta mañana te encomiendo mis sentimientos Sé que algunos de ellos son la causa de mi distanciamiento Son la raíz de mis pecados Deseo Señor que los erradiques de mi corazón Y en su lugar avives los que te agradan Pero que están adormecidos A ti Madre Santa Virgen María Protégeme a mí y a mi familia en este día Amén Que tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén